Sonic.exe. ¿Cuántas veces no hemos hablado de él en este canal? Desde las versiones reimaginadas, hasta sus mil y un variantes de FNF. Sin embargo, hoy vamos a analizar una reinterpretación que a mi parecer, es un gran acierto y un aire fresco a esta creepypasta, y son los cortos que ha hecho Maple Riot, así que sin más, vamos a analizar Sonic.exe, primer acto, desde la perspectiva del propio Sonic, así que comencemos. ¡Suscríbete al canal! En este vídeo, podemos ver lo que sería el acto 2 de Ángela Islando, lo cual es un clásico en esta creepypasta. Lo que podemos notar es que es la mítica parte de las persecuciones de Sonic hacia Tails, solo que con un Sonic completamente normal. No obstante, Tails comienza a llorar, como es en la creepy original, a pesar de que este Sonic se supone es el normal. Este vídeo finaliza con la aparición de Sonic.exe a punto de quitarle la vida a Tails, tal como está en el libreto de 2013. Sin embargo, ¿por qué pasa esto si se supone que Sonic está sin el chamuco dentro? Sigue dentro de sí, pero las escenas de Tails nos muestran las cosas tal cual en la historia original. Además, durante la persecución, podemos ver que hay algo más detrás del propio Sonic, lo que podría ser aquella misma entidad que se le aparece a Tails al final de este vídeo. En este vídeo, todo se vuelve pura esencia les guste o no, y ya podemos intuir un poco de lo que está pasando. Sonic, al ver a Tails, le hace gestos parecidos a preguntar que por qué andaba en esa zona, o así lo interpreto yo, para acto seguido, Tails explote sin motivo aparente. Sonic al ver esta escena, se queda horrorizado, y al ver el reflejo del charco de la propia sangre del zorro, en su reflejo, podemos ver al mismísimo Sonic.exe, lo cual representa que ahora está controlando la mente de Sonic. Sonic huye de la escena, mientras vemos flashbacks de lo que pudo ser en realidad la escena de la persecución, dando a entender que en realidad Sonic le tendió una emboscada al pobre zorro. Sonic huye de la música Sonic huye de la música Sonic huye de la única Sonic huye de la música Dog cântimen su Sonic despierta de la pesadilla, por fin está en paz. O al menos, eso es lo que pensábamos. Tails llega al lugar donde se encuentra Sonic, y este, al verlo, llora de felicidad, haciendo que Tails también sonría, hasta que... Sí, comienza a desangrarse por alguna razón, lo cual hace que Sonic reaccione de manera inmediata, pero ahora solo está viendo al pobre zorro empalado. Sonic trata de hacer que las alucinaciones se acaben, pero líquido rojo comienza a brotar de sus ojos. Genial, al menos aquí los ojos no son hiperrealistas. Sonic despierta de la pesadilla, y a su esquina inferior derecha, podemos notar lo que parece ser el cuerpo de Tails, de una manera borrosa. Es el fin del acto 1, el cual finaliza con Tails, mostrándose como personaje bloqueado, y su pelaje de color gris, tal como en la Creepy original. A decir verdad, esta serie trae un aire fresco a esta nefasta historia, que sí, todos sabemos que la original es tremendo genérico, pero Mattel Riot sí que sabe darle esencia a este tipo de cosas. La serie sigue actualizándose, así que conforme pasen los actos, yo iré haciendo los análisis acto por acto, que me imagino que cada uno constará de 3 a 4 vídeos. Yo soy Vic, y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!